Hola, pequeño explorador. Hoy vamos a conocer a los animales mamíferos. ¡Empecemos! ¿Qué son los mamíferos? Los mamíferos son un grupo especial de animales. Aquí tienes algunas cosas que los hacen diferentes y únicos. Uno. Pelo o pelaje. Todos los mamíferos tienen pelo o pelaje en alguna parte de su cuerpo. Algunos, como los perros, tienen mucho. Mientras que otros, como los delfines, tienen muy poquito. Dos. Leche para los bebés. Las mamás mamíferas alimentan a sus bebés con leche que producen en su cuerpo. Es como una comida especial que ayuda a los bebés a crecer fuertes y sanos. Tercera. Sangre caliente. Los mamíferos tienen sangre caliente, lo que significa que su cuerpo siempre se mantiene a una temperatura constante, sin importar si hace frío o calor afuera. Cuarta. Pulmones para respirar. Todos los mamíferos respiran aire usando pulmones, igual que tú. Aunque vivan en el agua, como las ballenas, tienen que salir a la superficie para respirar. Tipos de mamíferos. Hay muchos tipos diferentes de mamíferos. Aquí tienes algunos ejemplos. Uno. Mamíferos terrestres. Leones. Los leones son grandes y fuertes, y viven en la sabana africana. Tienen una melena peluda alrededor de su cabeza. Elefantes. Los elefantes son los animales terrestres más grandes. Tienen una trompa larga y grandes orejas. Dos. Mamíferos marinos. Delfines. Los delfines son muy inteligentes y viven en el océano. Les encanta jugar y saltar en el agua. Ballenas. Las ballenas son enormes y también viven en el océano. Algunas son tan grandes como un edificio de varios pisos. Tercero. Mamíferos voladores. O murciélagos. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Salen de noche a buscar comida. Cuarta. Mamíferos domésticos. Perros. Los perros son amigos fieles y pueden vivir en casa con nosotros. Hay muchas razas diferentes de perros. Gatos. Los gatos son curiosos y les gusta dormir mucho. También pueden vivir con nosotros en casa. Los humanos también somos mamíferos. Sí, tú eres un mamífero. Los mamíferos pueden vivir en muchos lugares diferentes. En la tierra, en el agua e incluso en el aire. Espero que ahora sepas un montón sobre los mamíferos. Son animales increíbles.